¡Ay, niño! No te encuentro solito por la calle Yo me siento enamorado Yo me siento triste solo Yo vi, yo voy, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo voy, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo voy, cada día yo te quiero más Yo vi, yo voy, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo voy, cada día yo te quiero más Yo vi, yo vi, yo voy, cada día yo te quiero más ¡Gracias!